... Mis padres eran lectores, sobre todo mi padre era un excelente lector... ...tenía una muy buena biblioteca... ...y me empezó a recomendar cosas... ...decesa él, pues no sé, yo leía gente como Conan Doyle, Chesterton... ...bueno, ya muchos clásicos... ...y bueno, poco a poco me fui aficionando... ...de hecho el primer dinero que me dieron, la primera paja que me dieron... ...me compré un tomo de las Vitas Paralelas de Plutarco... ...que valían entonces 12 o 15 pesetas... ...yo he sido siempre muy coleccionista y coleccionaba también... ...yo que sé, soldados o tapas de botella o tal... ...y empecé también pues a coleccionar... ...libros, entonces mi afición a los libros... ...ha venido por ser lector y ser también coleccionista... ...bueno, mejor que me llamen el hombre del millón de libros... ...el hombre del saco, me temo que eso se lo inventó un amigo mío... ...y que es una cosa bastante divertida y pintoresca... ...y yo también, bueno, yo tenía siempre un poco de bulimia... ...de pensar que el libro podía desaparecer... ...o que podían dejar de salir bibliotecas... ...entonces bueno, he tenido siempre ganas de... ...de comprar, es decir, de comprar el mayor número de bibliotecas posible... ...de alguna forma yo y otra gente, otros muchísimos amigos... ...yo creo que hemos ayudado un poco... ...bueno, a revisar la historia literaria española... ...especialmente la española de los últimos siglos... ...y darle, de alguna forma, pues una renovación... ...mi intuición o mi idea es que... ...que la literatura va a tener un poquito menos de importancia... ...y que va a leer una minoría... ...como pasaba en el siglo XVIII y en los siglos anteriores... ...pero que siempre va a haber gente que lea... ...y siempre hay gente que piense... ...y que le interese, pues bueno, ahondar un poco en las cosas.